No vamos a ninguna parte, no vamos a ninguna parte, sí, vamos al abismo, vamos a la catástrofe, estamos acariciando la posibilidad del mayor fracaso en la historia del fútbol español. Si con este grupo, que solamente faltan la ciudad del Vaticano y San Marino, si con este grupo nos vamos al carrer, o sea, aquí no puede quedar títere con cabeza, es un fracaso histórico, o sea, lo de esta selección no es que sea decepcionante, es el mayor bajonazo que yo he sufrido en los últimos años, es que te desespera ver que no hay ningún tipo de solución, o sea, Luis Enrique, ¿para qué quieres a cierta gente? Insistes, 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 llevas todos los delanteros al centro nada más, llevas a Gerard Moreno y Álvaro Morata, y hoy, cuando estás ahí al borde del KO, venga, fuera delanteros, para gente que no te aporta ningún tipo de solución, Adama Traoré, supongo que el próximo día jugarás con Adama Traoré, el único tío que teóricamente se va a atrever a un uno contra uno, a desbordar, a buscar algo diferente, sacarás a Adama Traoré, Tiago, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos a Tiago? O sea, este fútbol en horizontal, sin ningún tipo de chispa, sin nada, ¿para qué queremos a Tiago? ¿Para qué queremos a Adama Traoré? O sea, vamos a ver, Luis Enrique, vamos a ver si detrás de esta historia, de esta peliculita de liderazgo y de macho alfa, lo que realmente está pasando es que no tenemos ningún tipo de solución, o que no nos atrevemos, de verdad, de verdad, vaya tela, anda, Eslovaquia, Eslovaquia le vale el empate, a Eslovaquia le vale el empate, a Eslovaquia le vale el empate, se van a meter ahí atrás, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, habrá cambios, supongo, ¿Meteremos a gente que nos aporte otro tipo de temperatura a los partidos? ¿A que nos vamos a la carrera al final? ¿A que nos vamos a la carrera? De verdad, estoy al límite, estoy al límite, es que no quiero ni pensarlo, macho, ni pensarlo, ¿qué te sas? ¿qué te sas?